hola y sean bienvenidos a mi canal soy glasgon y soy glasgon y bienvenido de vuelta a rise son of room tuve que cambiar el grabador en la otra web, me grababa de una manera, me bajaba los fps parece que el otro va a ser solamente para el live o tal vez la configuración le hice mal, bueno no se no se que escucha pero vamos a quedarnos con este programa para grabar, la paja es que tengo que rentarlo lo que es que lo voy a usar por un problema que tiene, que era un arreglado, si alguien lo sabe, action me mando un error cada vez que inicio si me empieza a ir bien, compro el programa y me da lo mismo todo, para entrar no, no ahí si pues ven antes estaba terrible bugeado, me salía todo el rato entre el mouse y esta hueá, toma conchita que pasa contigo conchita mania en la cajeta, en la manito, que listo manito, bueno toma, esta tu otra manito, ay no me equivoqueo botón puto la hueá ahí le pegué, choriuket ah pero puta me equivoco siempre con esta hueá como en mi idea se pegó su larraza esta hueá combo, ay la guatita mira esos pezones de los gordos eh, reunamos lo que queda de la decimocuarta y derribemos la torre de la cadena no se cuanto durará esta hueá, pero ahora pobre ya esa hueá es lo mismo porque esta grabando el punto de control ahora si pues esta hueá, se veo todo cortado no se que chuche el otro programa escori humana a ver si se hay que moverles, vamos no, no puedo no podemos quedarnos, vamos a la manito, a la cabecita ay no me faltó uno ríndete o morirás lo pegué muy antes a ver, la patita este, no es la manito, no, no era la patita salid conmigo aún quedan hombres por salvar ay si, buh en elante estaba toda esa hueá pega que apretó las para correr, la costumbre estaba jugando al sombras de mordor y se me queda pegado esto es un peculiar aplastado por su propia torre de la cadena ay me equivoqué tanta hueá, tanta hueá si, al final es lo mismo nuestra ejecución y ejecución la única manera de avanzar en el juego bueno eh choryu que estoy peleando hueón marigón uno versus uno y te corto la manito buen banco culiano que vas, ven, ah ya, respeto ay no, si esta con el listo rojo, ahi esta ay el de goye ay no el legendario el legendario degollado, degollado y es puro, puro, pura ejecución el juego culeo, tiene bonito gráfico, pero pura ejecución que vas, oh muerto, debe de estar muerto deberíamos retroceder hay punto de reunión nadie se esperaba esto los auspicios eran buenos aguantad hasta que lo diga concha tu madre como le chunto, que je, no ok, bueno, no va concha no debe escapar igual a la torre, coño creo que esta es una historia de traición ni muchas guiadas más muy bonita la hueca ando a lanzar ahí las cosas, pero que esta hueá que esta tengo que ir viendo la formación tortuga legendario esta es la formación legendaria tortuga esta es la formación tortuga demasiado legendaria para este juego vamos a eliminar esa torre soldados en marcha vamos a quitarnos la torre vienen caletas levantado el contropeso sube para asustar la cadena balad esa cadena balad los 20 al pobre y dejad la cadena muerto a balad la pilla cagate culio cuellito no, no me voy a meter todo eso no se va al cuellito toma ahí lo maté no, no me voy a meter todo el contrapeso maté el contrapeso vacatura romana esta torre es nuestra pero que hace el del cuellito por fin no lo hice el del cuellito por fin medio combo ahí me equivoqué uy rompí la espaldita ay pero me equivoqué el botón culiado no sé por qué lo que ha de esa cadena detenerlo ahora sí mira sus pezones boludo toma boludo la manito ahí me equivoqué ahí sí ahora sí po ay 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 no tomé esa hueva a mirar seguro no no le hicieron cagar no sé un video cuando se nota caleta no sé un color motor gráfico pero se nota el tiro que es video no sé o no atención ya el valiente ve la muerte una vez ¡El cobarde! ¡Un millar! ¡Ya habéis derramado sangre bárbara! ¡Y habéis visto que también mueren! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Aquí sigue! ¡Buen videíto! ¡Motivacional! ¡Está hueveando! ¡No lo cacho ya, wey! ¿Por qué está hueando? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Esa baja FPS! ¡Por Dios! ¡No me veis que he perdido una patita! ¿Qué fue haciendo tatanonda ahí el agua? ¿Por qué? ¿Qué, venía a gritarme con... ¡Echo de tu madre! ¡Ah, y la patita! ¡Ay, que me va una FPS privilegiada! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! 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 para esta agua, interminable hay la manito, hay el cuellito, hay que no le pegue ayer uy, no se lo había visto ya, ya nada me sorprende concha que mare, son tres gordos ojo, lo estoy haciendo cagar, pero es la misma, pobole cuellito no, cuánto daño uy, no, estoy haciendo bastante daño con esta wea, es tramposo, no? tengo una hoja de CP esa cabrón, voy a hacer porque hay mucha wea ay, no puedo tampoco, hay de morir una ave, que venga weón, la cagó ahí vamos de nuevo vamos con la formación tortuga oh, caleta weón prepárense preparad los escudos manteneos firmes, muchachos levantad escudos preparad film lanzad preparad la primera línea preparad los escudos soldados, bien mantenente escudos aguantad hombres, aguantad a mano soltad soltad buena nos pide a dos romped la formación legionarios adelante por acá que pasa hay que defender la barricada hasta que lleguen los arqueros legionarios formad una línea de nuevo? vamos tomemos este fuerte va, va, va defensa fija en posición marqueros, cuidado marqueros 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 marquemos Señor, llega el más arquero. La línea necesita ayuda. Conce tu madre. ¿Qué para el Ñe, weón? ¿Qué para lo que es el Ñe? Ay, esa baja, qué difícil. Un juego de sobrepesión contra el arquero enemigo. No, no, no. 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 Manito. Esto es de la piernita, ¿cierto? Alguien me habla, justo ahora que estoy en medio de una Ya vamos, vamos, muérense Reconí eso A ver que me hablo Ay, ay, ay Mucha gente muerta No te moriste con los dos más power Uy, su cacho en el recibo Que bueno Ay, no, me dio que botón Ay, pero me dio que todos los botones Ven esa weas de baja 7s Después de que tengo abierto otro programa Vamos con poder, quiero un descanso Una, dos Marqueros Cubríos con los tonales No, 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 no Te maté ¿Qué pasa? Te pide a todos Ay, no No, 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 no No, no, no Sale, po, cuncho Ay, en serio Se va a ir a pegar Te voy ahora Por fin Por fin Pam, pa' acá, pam, pa' acá, pa' acá, pam Oh, cuncho Oh, cuncho Ah, vamos a usar la catapulta Ah, vamos a usar la catapulta Ah, que buena Cagaron estos c***o Pff, la wea Ni siquiera hay que cargarlo, wea Que tenga como un tiempo Que decir Pero qué profesional la vuelta Ahí no funciona Ahora doveres de los frijones, romanos Te partiré por la mitad Cucho La rodilla sube el pueblo Ay, cuncho Cuchito Cuchito Ah, ya Ah, ya se la cacho Vemos que nunca aparecen Bueno, no aparecen Le den cuando ¿Es que usted me corren de ahí? Mucho padre Me hizo c***o Ah, ni me quitan tanta vida Esta guapa Ah, la concha No huye, no huye ¿De cuándo que me va a caer? No te olvidaba del juego Mira, eso no es papu Ay, ya En serio En serio Uy, se ve No me daño Un chico mare Lo maté Deberían tener sus propias ejecuciones cada jefe ¿No? ¿No se fue todo? ¿Qué se escuchó así? Como doble Bueno Bueno Tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Roma es el orden! ¡Roma es el poder! ¡Y aquí nosotros somos Roma! ¿Qué pasa ahora? Asegura los barcos restantes y descárgalos. Y prepara a todos. ¡Marchamos! ¡A York! Vamos a ir a la guerra, París. Nuestra marcha hacia la patria de los rebeldes fue brutal. El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra contra aquellas tribus llenas de rencor. Roma trajo la paz, la riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas. Pero una rebelión terminó con esa paz. Ahora, al fin, nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión. La tierra del rey Osvaldo y su feroz hija. Bien. Los exploradores dicen que se acerca de prisa una gran hueste bárbara. Si logran reunirse con este ejército, no habrá oportunidad. ¡York caerá! Por los dioses. Esos bárbaros nos superan por 20 a 1. En una lucha justa sufriríamos graves bajas. ¿No va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo, y su hija Boudica están entre ellos. Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarnos. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Estos espiritones son honorables a su modo. No tienen honor. Son alimañas contra el poder de Roma. Merecen sufrir nuestra venganza. ¿Nuestra venganza? ¿O la tuya? Señor... ¡Basta! Acabaremos con esto, a mi modo, y no arriesgaremos las vidas de hombres buenos innecesariamente. ¿Entendido, centurión? Entiendo, comandante. Muy bien. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Boudica. Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí sangre, ¿no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto. Así que empezarás solo. Entendido, señor. Es un honor. Y hasta aquí dejaremos el video. Fue larguito 33 minutos. Pero muchas gracias por acompañarme. Gracias por todo. Acuérdense de compartirle, dar like, comentar. Todo se agradece. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.